Hola gente de la comunidad, hoy vamos a formatear una laptop marca Lenovo el modelo es la G475, voy a instalar Windows 7 pero lo voy a hacer con un CD que contiene ya grabado lógicamente el sistema operativo de Windows 7 para hacerlo vamos a colocar el sistema operativo en la bandeja de CD y la metemos hacia adentro lógicamente con la máquina o computadora 100% apagada y aquí vamos a oprimir el botón de encendido y rápidamente vamos a oprimir la tecla F2 para entrar a la BIOS estando aquí nos vamos a desplazar hacia la derecha a la pestaña que se llama Bot y vamos a asegurarnos que el CD esté en primer lugar y si ustedes desaparecen en otro lugar o en otro posicionamiento van a moverlo con la tecla F5 o F6 aquí lo indica abajo, lo ponen en primer lugar hecho esto vamos a oprimir la tecla F10 para guardar los cambios y oprimimos ENTER rápidamente vamos a oprimir la tecla F12 para entrar al Bot Manager aquí nos vamos a asegurar que también esté seleccionada la opción de DVD o CD y vamos a oprimir la tecla ENTER aquí oprimimos cualquier tecla para darle la instrucción al computador de que lea desde el CD y esperamos un momento las herramientas básicas a utilizar en este procedimiento se las voy a dejar debajo del video para que empleen de ellas aquí vamos a elegir nuestros idiomas en mi caso yo soy de México y toda mi información que está aquí se encuentra correcta y una vez hecho esto le damos siguiente aquí le ponemos instalar ahora aquí vamos a seleccionar el sistema operativo de Windows 7 la versión es que ustedes vean o crean conveniente le damos siguiente aquí vamos a aceptar los términos de la licencia siguiente vamos a elegir la personalizada avanzada aquí vamos a señalar la primera partición y le ponemos opciones de la unidad y vamos a formatear bajamos a la partición 2 y le ponemos formatear seleccionan la partición donde van a instalar el sistema operativo y le dan siguiente y listo este procedimiento va a demorar alrededor de 25 minutos yo aquí ya voy a cortar el video porque aquí ya no hay más que agregar a este procedimiento solo decirles que y recordarles que las utilidades a ocupar se las voy a dejar debajo del video una vez que termine la instalación de Windows por primera vez va a iniciar y ahí van a instalar sus programas como Word, Excel, PowerPoint, su antivirus así mismo los drivers bueno gente si les fue de utilidad el video tutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima gracias por ver el video